Con el auspicio de VTR, llevamos internet y entretención a cada rincón del país. IST, tu mutualidad, y el carnicero, maestro en carnes. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Porque la Quinta tiene carnicero. El maestro en carnes llegó a Viña del Mar, aquí yo tallaba el paraíso con un mayorista. Ven a visitarnos y cocina algo rico aprovechando estas ofertas. Lomo liso y vetado, a 8.998 pesos. Guachalomo y sobre costilla, a 5.998 pesos el kilo. Y recuerden, también inauguramos la calera. El carnicero, maestro en carnes. Para seguir cuidándonos, simplificamos el plan paso a paso. Tres fases, tres colores. Alto impacto, este color rojo. Con aforo de 200 personas en eventos masivos. Distancia personal de un metro y medio. Y uso de mascarilla obligatoria. Conoce las tres fases en minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. En este plebiscito constitucional, todas y todos tenemos una línea que escribir por nuestro futuro. Por eso queremos pensar en estas líneas como algo que nos une. No en líneas que limitan, pero sí en las que nos conectan. Líneas que sean rectas, porque es la forma más corta para juntarnos. Hagamos líneas que unan miles de puntos con tu punto de vista. Con tu opinión, con tu línea de pensamiento. Dentro de un territorio que de lejos parece una sola línea. Líneas que unen personas. Líneas que dibujen caminos. Líneas de conversación para escribir la línea que queremos seguir. Dialogando, escuchando y respetando las diferentes líneas de pensamiento. Por eso esta vez no solo tienes el derecho, sino también el deber de ir a votar. Para elegir juntos el Chile que queremos ser. Trece detenidos de la región dejó investigación por adquisición, almacenamiento y producción de material con abuso sexual infantil. En pleno desarrollo se encuentra proceso de modificación del PREMVAL para la zona industrial de Quintero Puchuncabí. Municipio impulsa campaña que busca crear en el comercio gastronómico espacios especiales para la lactancia materna. Como está, un gusto saludable y gracias por compartir con nosotros las informaciones en esta edición central de Quinta Visión Noticias. A nombre del Departamento de Prensa y también de quienes son parte del Departamento y Dirección de nuestro canal, agradecemos su sintonía en este espacio informativo. Ya conocimos los titulares y le quiero contar que en la entrevista central vamos a tener al senador de Revolución Democrática por nuestra región, Juan Ignacio Latorre, conversando sobre temas de actualidad de interés tanto regional como nacional. Dicho esto, de inmediato comenzamos a revisar las informaciones preparadas por nuestros equipos del Departamento de Prensa. La segunda mayor cantidad de detenidos por los delitos de adquisición, almacenamiento y producción de material con abuso sexual infantil, en el marco de la Operación Orión de la PDI, correspondieron lamentablemente a nuestra región de Valparaíso. Un total de 13 de los 55 detenidos en el país, la mayor cantidad después de la Metropolitana, corresponden a nuestra región de Valparaíso. En el marco de la Operación Orión, realizada durante julio del presente año, por los delitos de adquisición, almacenamiento y producción de material con abuso sexual infantil que desarrollaron las brigadas de cibercrimen Metropolitana, Valparaíso y Concepción, en conjunto con las brigadas investigadoras de delitos sexuales de la PDI. Respecto al tipo de delitos, en un 78% de estas personas, el delito que se les imputó a la fecha es almacenamiento malicioso de material pornográfico de niños y niñas adolescentes. Así también hay ya un menor número de casos hasta el momento, pero que se les ha imputado también su difusión o distribución a través de Internet. También algunos, tal como se indicó, de producción de material pornográfico en la región de Valparaíso y asimismo también casos de aún más gravedad de violaciones o explotación sexual de víctimas menores de edad. La operación realmente, lo que quiero decir, con toda la fuerza, esta es una operación, todas las policías del mundo están en esto, luchando para que... porque no importa solamente si la producción fue en Chile, lo que importa es que trate la imagen en alguna parte del mundo de un niño vulnerado. Y nosotros tenemos los contactos necesarios para que si esto suceda al otro lado del mundo, la policía al otro lado del mundo nos alerte para poder nosotros reaccionar en nuestro país. El operativo implicó 70 investigaciones y 155 procedimientos de registro y revisión de dispositivos, lográndose incautar 2,2 terabytes de material, correspondientes a 25.613 videos y 222.577 imágenes con material de explotación y o abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en Internet. Hoy día, nuestro compromiso ha sido hacernos cargo del crimen organizado, de las investigaciones complejas y esto está dando cuenta de ello. Resultados que después de cinco meses logran poner a disposición de la justicia en un trabajo coordinado, permanente, muy interrelacionado con el Ministerio Público, poner a disposición a estos 55 autores de estos delitos en una u otra condición. Por lo tanto, cuando se habla de la lucha contra el crimen complejo, el crimen organizado, no solo hablamos de narcotráfico, de lavado de activos, de contrabando, de tráfico ilegal de migrantes. Hay dos delitos en los cuales tenemos que colocar especial atención por la gravedad en la vulneración de los derechos humanos de las personas. La trata de personas, por la cual el gobierno ha constituido hace pocos días una mesa, pero el cibercrimen, que tiene una expresión desde el punto de vista delictual y de la vulneración de los derechos de las personas de extraordinaria gravedad. El perfil de los detenidos por este operativo arrojó que un 91% corresponde a chilenos. De ellos, un 91% son hombres y un 9% son mujeres. Asimismo, se informó que el estado civil de los imputados fue de un 85% solteros, 9% casados, un 2% divorciados y 4% viudos. El gobernador regional, Rodrigo Mundaca, entregó a la Ceremia de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes, las observaciones del gobierno regional a las alternativas de modificación del plan regulador metropolitano de Valparaíso-Prembal para la zona industrial de Quintero-Pochuncabí. Al respecto, las autoridades señalaron. El instrumento Brembal se demoró 20 años. Es un instrumento, además, que es focalizada fundamentalmente en esta mirada del ordenamiento territorial solamente desde la perspectiva del suelo. Pero no contemplaba, por ejemplo, la efectividad hídrica en el instrumento. Y otros elementos también que son tremendamente importantes. Creo que hoy día lo que no podemos hacer es, en este caso, es jugar con el destino de la comunidad que ahí habita. Creo que hay que hacer las cosas de una manera completamente distinta. Creo que hoy día, se lo hemos dicho a la Ceremi, la reestructuración, el pensar de que el instrumento Brembal va a ser regulado y va a ser reformulado desde una empresa consultora sin considerar la opinión de los distintos sectores, creo que es un error. Y por eso se lo hemos planteado. Hemos planteado la necesidad de que aquí haya un esfuerzo intersectorial de todas y de todos, que esto también se conozca por parte de la comunidad porque nos parece fundamental de que hoy día la comunidad esté absolutamente informada de cuáles son las decisiones que se van a tomar. Yo, en lo particular, mi opinión es que hoy día esas 700, un poco más de 700 hectáreas que se encuentran a disposición tienen que estar destinadas a un área verde, de espacio, un espacio de jolgorio, de esparcimiento. Creo que hoy día el complejo industrial no resiste una ampliación, donde no existe ninguna posibilidad que se siga ampliando ese complejo industrial sin antes haber tomado las medidas de mitigación adecuadas que permitan precisamente garantizar la vida de las personas. Hoy día yo creo que es fundamental colocar la centralidad en terminar con esta mal titulada zona de sacrificio y tomar las medidas que haya que adoptar. Este es un proceso que está en desarrollo, por lo tanto las alternativas que se puedan presentar son esquemáticas, principalmente eso es lo que estamos haciendo ahora, recogiendo las observaciones, consultas, intereses, preocupaciones de los organismos del Estado y por supuesto también de la comunidad en función también del trabajo que ha iniciado el gobierno en Quintero Puchuncabí. Por lo tanto, en ese sentido y en ese trabajo se están recogiendo todo lo que se pueda señalar, la reconversión de los usos de suelo en función del área verde, de los elementos productivos y también un modelo de desarrollo distinto que va a construir finalmente lo que se establece por normativa en un instrumento de planificación, por supuesto en consulta con todos los organismos del Estado. Nosotros tenemos que ahora hacer, estamos retomando el proceso de presentación de las distintas propuestas a la Comisión de Ordenamiento Territorial, cuestión que haremos la próxima semana, el trabajo con los municipios, con las alcaldías, que es muy importante, y por supuesto con las comunidades. A continuación, tras esta información comenzamos a revisar lo que fue el informe de la presente jornada con respecto a la pandemia a nivel nacional y regional. En nuestra región, los casos nuevos de contagio alcanzaron 1.222, mientras que la cantidad de personas que se ha contagiado hasta la fecha corresponden a 396.684 en la región. También se informó de casos activos en la región de 3.532 personas, mientras que debemos lamentar a nivel regional nuevos fallecidos, me refiero a 15 personas, acumulándose a la fecha lamentablemente 5.931 personas que han perdido la vida producto de la pandemia. A nivel nacional, los casos nuevos de contagio por COVID-19 llegaron a 11.525, lo más alto de las últimas semanas, acumulándose a la fecha 4.274.613 personas que se han contagiado producto de la pandemia. También se entregó la cifra de casos activos a nivel nacional, las que alcanzaron en la última jornada 37.742 personas. Tenemos que lamentar 65 nuevas personas fallecidas, por lo que en nuestro país hasta la fecha ya van 59.698 personas que han perdido la vida producto del COVID-19. En cuanto al proceso de vacunación, este viernes 5 de agosto se realizará la inoculación para personas de 12 o más años que hayan recibido la primera dosis de refuerzo hasta el día 13 de marzo de 2022. Además, corresponderá la cuarta dosis para personas inmunocomprometidas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 10 de abril de este año. También para funcionarios del área de salud pública y privada que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 10 de abril de 2022. Personas de 3 o más años vacunadas con la segunda dosis o dosis única hasta el día 10 de abril de este año. Y dosis de refuerzo para niñas, niños y adolescentes con esquema completo hasta el 10 de abril de 2022. También primera dosis para personas de 3 y más años con Sinovac o Pfizer. Segunda dosis a la población vacunada con Sinovac, AstraZeneca o Pfizer con al menos 28 días desde la primera dosis y mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional. Bien, y conocido entonces este informe de la pandemia entregado por el Ministerio de Salud para la presente jornada, seguimos con las informaciones en esta edición central de Quinta Visión Noticias. Este local apoya la lactancia materna, se denomina la campaña impulsada por el municipio de Limachi, su área de salud, que busca integrar al comercio gastronómico en este ámbito en la comuna. Contar con diferentes espacios en la comuna que permitan sensibilizar la lactancia materna es el objetivo del municipio al integrar al comercio gastronómico local en las diversas acciones que se están implementando en Limachi. La idea es contar con un espacio y prioridad de atención para que las mamás en proceso de lactancia se sientan acogidas. Para ello, sugiere lugares especiales dentro del local, además de contar con el sello que indica este local apoya la lactancia materna. Bueno, nosotros como La Barra, como Restaurant La Barra, nos sumamos a la campaña de la lactancia y también habilitamos un lugar para que las mamás se puedan sentir más tranquilas o más a gusto para poder amamantar a sus hijos. Proyecto que se enmarca en la conmemoración comunal de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, buscando comenzar este proceso de manera más amigable y que sea perdurable en el tiempo. En locales comerciales, justamente entregando información sobre la importancia de la lactancia materna. Esta es una semana donde estamos en el fondo conmemorando este hito, que es una virtud que tiene la mujer con el apego con su hijo. Y este espacio tenemos que cuidarlo en ese ámbito, en el ámbito de una comuna que se desarrolla y que piensa y que cree en la familia, que cree en el vínculo entre madre e hijo y obviamente este espacio viene a potenciar esa idea. Esta iniciativa se sumó a la reciente inauguración de una sala de lactancia materna en el Cefalimache Viejo, financiada con recursos del Programa de Promoción de Salud. Este espacio cuenta con todo el mobiliario necesario, como sillón, lavamanos y mesa de juegos, entre otros, y estará disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas. Y se investiga hallazgos de cuerpos sin vida de un nonato de 7 meses de gestación en un sitio heriazo, aledaño a la ruta 60CH, durante la noche de este miércoles en la comuna de San Felipe. Al respecto, desde la Brigada de Homicidios de la PDI de los Andes, se señaló. En horas de la noche, el fiscal de turno de la Fiscalía Local de San Felipe solicitó la concurrencia de esta Brigada de Homicidios hasta un sitio heriazo cercano a la población parrasía de dicha comuna por el hallazgo de un feto sin vida, el cual se encontraba en una especie de basural de dicho lugar. Al exámen externo, se determinó que éste tenía entre 6 a 7 meses de gestación, cuya causa de muerte será determinada por el Servicio Médico Legal de San Felipe. El hallazgo, según testigos, se produce cerca de las 21 a 30 horas, el cual se encontraba al interior de una caja de cartón, por esta razón, que se continúan con las diligencias investigativas para establecer las causas y circunstancias de este hecho. Y como lo señalamos en la iniciación de esta edición central de Quinta Visión Noticias, ya estamos junto al senador Juan Ignacio La Torre, senador de Revolución Democrática de nuestra región de Valparaiso. ¿Cómo está, senador? Un gusto tenerlo en esta edición central. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gusto de saludarlo y también a toda la audiencia de Quinta Visión. Gracias a usted, senador. Quiero comenzar conversando con usted sobre un plan que presentó el presidente Gabriel Boric durante esta jornada de jueves, Chile Apoya a tu Comuna. Cuéntanos un poco de qué se trata este plan, ¿qué destacaría usted? Porque la verdad es que esto significa recursos para una serie de inversiones importantes para cada comuna. Sí, la verdad es que esto se enmarca en el plan Chile Apoya y concretamente en reforzar a los gobiernos locales que sabemos en Chile son muy pocos los gobiernos locales, los municipios que tienen recursos suficientes para poder desarrollar sus propios planes y la gran mayoría de los municipios cuenta con pocos recursos y por tanto requieren el apoyo del gobierno, tanto el acompañamiento técnico como los recursos. Acá la mayoría de los recursos se van a municipios de regiones y un porcentaje menor se queda en la región metropolitana y tiene que ver con áreas muy diversas, por ejemplo, mejoramiento de barrios, alcantarillado, agua potable rural, áreas verdes, mejoramiento de caminos, de calles, temas de seguridad vial y seguridad pública también, inversión. Esto va de la mano también de la creación de nuevos empleos, se estima en más de 7.500 empleos extras, pero sobre todo es que los municipios van a poder contar con estos recursos ahora a partir del mes de agosto para ejecutar sus proyectos que habían sido levantados hasta el mes de mayo, por ejemplo, en mejoramiento de barrio y mejoramientos urbanos, ¿no? Creo que una muy buena noticia inyecta muchísimos recursos, es algo que estaba comprometido en el programa y hemos visto también que ha habido problemas con la ejecución presupuestaria en algunas regiones y por tanto el municipio, que es el gobierno local de mayor proximidad a los vecinos, pueda contar con estos recursos para mejorar las condiciones materiales de vida de sus comunas. Ahora, hay un tema importante también dentro de este anuncio, Senador, porque si bien hay un porcentaje de comunas urbanas, hay un alto porcentaje también de comunas rurales, considerando, por ejemplo, nuestra región, que claro, acá somos muchas veces transcentralistas, ¿no es cierto?, nos quejamos mucho del centralismo de la región metropolitana, pero en este Gran Valparaíso, ¿no es cierto?, existe un centralismo hacia otras comunas de nuestra región, donde hay bastantes comunas que tienen este ámbito rural. Creo que eso es que está acá, ¿no? Absolutamente, tiene mucha razón, a nosotros nos toca recorrer el interior, por ejemplo, y ellos se quejan del centralismo de la región de Valparaíso, que todos se concentran, los proyectos, las grandes obras, inversiones públicas en Valparaíso, Viña del Mar, o Marga Marga, pero claro, tenemos muchísimas comunas, sobre todo comunas pequeñas, también sectores rurales, y ahí temas de agua potable rural, el acompañamiento a agua potable rural, los pozos, temas de energía, para poder abaratar costos, que me ha tocado recorrer varias instalaciones de las APR, y ahí se requieren recursos, y muchas veces los municipios no cuentan con esos recursos, entonces, también, o por ejemplo, temas de iluminación, ¿no? De iluminación en sectores rurales, entonces, ahí efectivamente va a poder llegar, y como le decía, hay un porcentaje alto, si no me equivoco, es cerca del 70% de los recursos que se van a regiones, el resto se queda en la región metropolitana, que también tiene una diversidad y una desigualdad territorial importante, este anuncio lo hizo desde San Bernardo, el presidente, donde también hay una apuesta importante en una inversión pública privada con aguas andinas para pozos, ¿no? De agua potable de buena calidad, en un contexto de escasez hídrico, es como una prevención para momentos de crisis hídrica, y que, si no me equivoco, llega a cerca de 500.000 personas, en el fondo, la posibilidad de tener agua potable de buena calidad suficiente para ese sector sur de la región metropolitana, que es muy desigual territorialmente, mucha pobreza, y además sectores semi-rurales también. Ahora, nuestra región está ubicada dentro de las cuatro que van a recibir mayor cantidad de recursos, así que, sin duda, también a nivel nacional es una buena cifra. Reiterando un poco lo que dice usted, porque esto no solo significa, ¿no es cierto?, tener horas, sino que además significa crear puestos de trabajo que tanto se necesita en nuestro país. Vamos a otro tema, ¿le parece, senador? Porque también el presidente Boris anunció el avance de la reparación para víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta social, y sabemos que usted, desde nuestra región, ha sido un impulsor de muchos de estos proyectos, ¿qué le parece justamente estos avances? No, mire, fue una ceremonia muy significativa en La Moneda, donde estuvieron presentes, bueno, la senadora Fabiola Campillay, mi colega, que además es víctima de trauma ocular, que ya quedó completamente ciega, también Gustavo Gatica, y también muchos y muchas personas de regiones, también de la región de Valparaíso, con víctimas de trauma ocular y sus familiares. Este es un proceso que se generó hace algunos meses en mesas de diálogo, de trabajo con las agrupaciones desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esto lo veníamos trabajando en la Comisión de Derechos Humanos del Senado en el gobierno anterior de Piñera, veníamos insistiendo cada año en la ley de presupuesto de que había que mejorar los planes de reparación integral. No hubo mucho avance, no hubo mucha voluntad política, algo se avanzó en términos presupuestarios, pero en un programa más completo y más permanente. También se firmaron las pensiones de gracia, hay más de 200 personas con pensiones de gracia que son permanentes de reparación y también una reparación que no es solo quirúrgica o de salud por ejemplo ocular, por ejemplo para el tema de las prótesis que obviamente es muy importante o las operaciones, sino que también la salud mental, acá hay personas que han quedado con traumas, hay personas que también perdieron su fuente laboral, estaban trabajando en algo y no van a poder seguir trabajando en lo que se dedicaban antes o estudios y entonces esto implica una reparación mucho más integral que ha sido trabajada con los familiares, trabajada con las víctimas, se anunció este acompañamiento y los recursos que yo creo que es el inicio de empezar a sanar las heridas del estallido social, hacerse cargo de las deudas en materia de reparación a las víctimas, violación a los derechos humanos, todavía nos queda mucho por avanzar, todavía hemos dicho que las causas judiciales van muy lentas, todavía hay mucha impunidad, han habido avance en algunos casos, pero esto ya es decisión del gobierno de decir, mire, acá, independiente de la lentitud del avance judicial, hay políticas de reparación integral que garantizan de algún modo o intentan garantizar el que no se vuelvan a repetir las graves violaciones a los derechos humanos a ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y también de la región de Valparaíso. Hubo dos términos que se utilizaron y creo que hay que resaltar los senadores cuando estamos terminando esta entrevista, restablecer las confianzas. Que tanto hace falta hoy en nuestro país. Así que, que ojalá sirvan este tipo de acciones para aquellos, para restablecer las confianzas en un país que lamentablemente muchas veces nos falta más tolerancia, más fraternidad, ¿no es cierto? Y más caridad también hacia el próximo, hacia quien tenemos al frente, ¿no? Absolutamente, yo me sumo a su reflexión final y yo creo que que no se nos olvide, estamos a un mes del plebiscito constituyente, hay mucho debate, de repente mucha polarización, pero que no se nos olvide que este proceso constituyente surge de una revuelta popular y surge justamente de personas que fueron vulneradas en sus derechos humanos y la posibilidad de canalizar democráticamente ese conflicto social. Eso es lo que estamos viviendo hoy día y donde el pueblo se va a poder expresar de manera soberana el 4 de septiembre mirándose al futuro, ¿no? Pero sin olvidar de dónde viene esto y sobre todo aquellas víctimas haciendo memoria a las víctimas de la violación a los derechos humanos. Bien, senador Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática para nuestra región, un gusto conversar con usted en esta edición central de Quinta Edición Noticias. Muchas gracias a usted, que esté muy bien y saludo a la audiencia de Quinta Edición. Chau, chau. Y tras la entrevista con el senador de Revolución Democrática por nuestra región, Juan Ignacio Latorre, le tengo una muy buena noticia porque fíjese que la Quinta tiene carnicero. El maestro en carne llegó a Viña del Mar, Quillota y también en Valparaíso con un nuevo mayorista, con las mejores ofertas. Lomo el hizo y vetado a sólo 8.998 pesos el kilo. Guachalón y sobre costilla a 5.998 pesos el kilo. Y recuerden, también inauguramos en la calera. El carnicero, maestro en carne. Avanzar en acciones que permitan coordinar el mejoramiento en transporte y una futura apertura del archipiélago de forma segura fue el objetivo de la reunión sostenida entre la delegada presidencial regional y el alcalde de Juan Fernández. Al respecto, las autoridades explicaron. ...temas logísticos, de temas de emergencia, de temas de salud, de temas de economía principalmente, que son los temas más en boga que nos están aconteciendo en nuestra comuna. Nuestros vecinos y vecinas nos han demandado la necesidad de ir mejorando el tema del transporte marítimo, el tema del transporte aéreo. Tenemos muchas complicaciones en algunos viajes que tiene la empresa subvencionada por el Ministerio de Transporte y queremos ver cómo podemos facilitar esto. Ya se han ido facilitando en recuperaciones de viaje y eso nos deja muy contentos pero queremos dejar en manifiesto que esa es la la sintonía que teníamos que tener un poco que el gobierno regional con la delegación presidencial empatizaran con nuestros vecinos y vecinas de una comuna que no es cualquier comuna no es fácil llegar allá tenemos que tener buques para poder llegar y para poder no solamente trasladarnos nosotros como personas al continente a hacer nuestros trámites sino que también trasladar nuestros enseres nuestros abastecimientos nuestra carga puntual para poder desarrollarnos como comuna y esos nudos críticos los estuvimos dialogando vamos a tener un par de reuniones con algunos seremis referente a ese tema también a la futura reapertura una reapertura segura que estamos tratando de enfocar a la comuna de Juan Fernández hoy en día somos la única comuna no solo de la región sino que el país que se encuentra cerrada entre comillas porque tenemos cuarentenas para ingresar estableciendo ciertos criterios ciertos nudos críticos y prioridades respecto del desarrollo de nuestro gobierno y las gestiones que podemos hacer para facilitar la vida el bienestar de los habitantes de la isla de Juan Fernández así que establecimos una agenda también para esta semana donde nos vamos a reunir con los distintos servicios para poder ir avanzando proyectando y dinamizando la respuesta que podemos dar tanto desde el gobierno central como de su representación aquí en la región de Valparaíso estuvimos conversando acerca por ejemplo de la necesidad de poder avanzar en respuestas concretas en materia de viviendas de mejora en infraestructura de cómo también mejorar el transporte marítimo y también aéreo de los habitantes de la isla y en definitiva cómo miramos la isla en un conjunto cómo trabajamos en su apertura cómo fortalecemos el turismo también y cómo se van a ir articulando estas distintas necesidades estas distintas también ayudas fortalezas que podemos encontrar cuando trabajamos junto al gobierno local al gobierno regional y con esta última información estamos concluyendo nuestra edición central de Quinta Visión Noticias muchas gracias por informarse con nosotros ya viene el informe del tiempo y si usted quiere saber de esto y mucho más le invito a que lo haga a través de nuestras redes sociales y por supuesto en www.quintavision.cl siga junto a la programación de Quinta Visión que esté muy bien usted y su familia con el auspicio de VTR llevamos internet y entretención a cada rincón del país IST tu mutualidad y el carnicero maestro en carnes hemos presentado Quinta Visión Noticias hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro porque la quinta tiene carnicero el maestro en carnes llegó a Viña del Mar aquí yo tallaba mi paraíso con un mayorista ven a visitarnos y cocina algo rico aprovechando estas ofertas lomo liso y vetado a 8 mil 998 pesos guachalomo y sobre costilla a 5 mil 998 pesos el kilo y recuerden también inauguramos la calera el carnicero maestro en carnes y y y y y y y Gracias.